Aurofa Tire Center, taller de mecánica liviana, gomas, baterías, aros, alineamiento. Contamos con más de 40 años de experiencia y le ofrecemos una amplia variedad de gomas para autos, camiones, equipo pesado y de agrícola, tractores y gomas de finger lift. Estamos comprometidos en ofrecerle el mejor servicio para su vehículo, con el trato amable y profesional que usted se merece. Tanto nuestro taller como nuestros técnicos están debidamente certificados por el Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico. Para más información llámenos al 787-785-5776.